Y yo empiezo a ver ahí precisamente... Con el americano, a ver la lucha libre de Estados Unidos. Y ahí nace la pasión de un servidor y sobre todo después las películas del santo. Yo les digo a mis discípulos en la actualidad, los sueños se cumplen, los sueños se pueden hacer realidad. Yo soñaba enfrentar al santo. Usted salía de espectacular, ¿no? Y se veía y le dije, no, no es el santo. Y en ese momento se me ensordeció todo. Nomás oí como que me borraron, metí unos tapones en los oídos y lo vi. Dije, no es el santo, no es el santo. Y cuando veo que entra y hace el desplante con la cara... ¡Ay, es el santo! ¿Qué quieres hacer? Es que quiero volver a estudiar. ¡Bendito sea el Señor! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Me dijo que sí. Pero le dije, ¿qué? Bueno, todo esto. ¿Y qué estás estudiando? Pues dime. Claro. Pues lucha. ¿Cómo lucha? Pero te pagan, ¿no? No, yo pago. ¡Bendito sea el Señor! ¡Pagas porque te golpeé! ¡No! ¿A quién se le ocurre el nombre del satánico? A un servidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Claro. Yo llego. Oiga, señora. ¿Cuánto le sigue? No, este. Una función de lucha libre. Aquí, joven, mire. Aquí. Aquí en esta puerta. Claro. Ahí métase. Ahí le venden el boleto. Aquí le sale. Ah, gracias. Y me vuelvo a regresar. Se me quedan bien. Y me voy atrás de una camioneta que está ahí. Y me pongo la mascarilla. ¿Cuántos lo habían visto? Y vuelvo a pasar. Buenas noches. Buenas noches. No, pues sí, claro. Descalificados. Yo debo decirle, don Daniel, que me causa una agradable sorpresa. Lo buen charlador que usted es. Yo tengo que confesarle que en la arena coliseo sientes de veces le menté a la madre. Me cae gordísimo usted, su personaje. No, hijo de... Ha de haber sido mi papá. Yo soy el junior. No, hombre, hijo de... No dejaba y los hacía y los... ¿Cómo están? Un gusto saludarnos. Nuestro personaje del día de hoy, Daniel López, el satánico. Uno de los grandes, 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 grandes de la lucha libre mexicana. Don Daniel, gracias por acompañarnos. Qué gusto. Don David, muchísimas gracias por la invitación. Pues mire, para mí es un honor de haber estado ahí con usted. Yo lo catalogo a usted como la Biblia del fútbol. No, muchas gracias, don Daniel. A mí me tocó verlo muchas veces, batallas épicas en la arena coliseo. Y hoy tenerlo aquí, frente a frente, créanme lo que es un gusto. ¿Cuántos años de luchador del satánico? Acabamos de cumplir el 17 de junio de este año. Cumplimos 50 años de profesional. ¿50 años de profesional? Se me acaban de festejar precisamente en la arena México y en varias partes de la República Mexicana. La última fue el domingo pasado en Hermosillo. ¿Cómo nace la inquietud en Daniel López Chavo de convertirse en luchador? Lo que pasa es que mis abuelos y mi madre vivíamos aquí en Chapalita. Ah, ¿era nice? No. ¿Tu Chapalita nice? No, no, no. Pero mi abuelo cuidaba una huerta ahí. Con razón. Sí, cuidaba una huerta. No sé si recuerda, señor Medrano, donde estaba la nevería Valencia. Sí, claro. Enfrente de ahí. Exacto. Enfrente de ahí. Cuidaba la casa, su abuelo. Sí, 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 sí. Era una huerta y la casa de los jefes, de los meros meros, estaba en el frente. Entonces, ahí crecí yo. Ahí nacimos y ahí crecí. Nací en Colonia Nice. Exacto, sí, sí, claro. En Chapalita. Sí, pero del pueblo. Claro. En ese sentido, después nos fuimos a vivir a San Juan de Dios, entonces, y ahí nace precisamente Satánico, y el gusto por la lucha nace precisamente porque cambian la huerta a Paradise Trailer Park. Ah, ok. Con el que venían los americanos con sus casas rodantes. Exacto, con sus casas de… Rodantes y este. Y uno de los americanos, le gustaba la lucha, era cuando la televisión estaba en blanco y negro. Ok. Sí, y yo empiezo a ver ahí precisamente… Con el americano, a ver la lucha libre de Estados Unidos. Exacto, nos invitaba mi hermano y a mí. Ahí estábamos, estábamos chiquillos, estábamos chavos, y ahí estábamos. De ahí nace precisamente el gusto. Empecé a ver yo precisamente a luchadores que fueron toda una época aquí en Guadalajara, Luis González, Repterro, Black Killer, los gemelos Diablo, cantidad de luchos Pantera Blanca, Pantera Negra, Javier Escobedo, El Oso Negro, luchadores de antaño, pero que eran las figuras en ese tiempo, ¿no? Y ahí nace la pasión de un servidor, y sobre todo después, las películas del santo. Ah, ok. Sí. Yo veía las películas del santo, en lo que es hoy Plaza Alameda, pues el Cine Alameda, El Cine Alameda, en la calzada y Obregón. Exacto. Ahí, claro, ahí en el Cine Alameda. En la pura esquina. Las campanadas, cuando iban a empezar las funciones, ¿se acuerdan? Sí, 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 claro. Pues ahí un servidor, los domingos, como era permanencia voluntaria. Y aparte, viviendo en San Juan, pues le quedaba ahí, ¿no? Sí, sí, sí. El barrio. Y aparte, los cinco pesos. ¿Todo el día? Todo el día, me lo pasaba ahí, y saliendo ya, salía yo ya, todo oscuro. Claro. Sí, y me iba caminando a la casa, pues estaba cerca de ahí, ¿no? Pues al dama, y decía, bueno, si yo fuera luchador, yo agarraría al santo, lo agarraría así, lo agarraría a salvo. O sea, esto, yo les digo a mis discípulos en la actualidad, los sueños se cumplen, los sueños se pueden hacer realidad. Yo soñaba enfrentar al santo. O sea, usted salía del cine y decía, puta, ¿cómo me gustaría? Sí, ser luchador. Ser luchador. Ser luchador, y agarrar al santo. Yo lo agarraría así. Claro. Pues mis sueños se hizo realidad, tuve la suerte y la fortuna de alcanzar al santo, y luché contra él cinco ocasiones nada más. ¿También alcanzó a luchar contra el santo? Sí, sí, señor. ¿Y si le daba como lo que daba? Sí, sí. Bueno, la primera vez, yo no lo creí, estaba en la arena hasta ahora sí, hasta el gorro. Y cuando él sale, empezó la gente, yo estaba en el ring, empezó la gente, santo, santo la pelagra clásica, y volteé, y lo traían en hombros, como la capa plateada con el rojo. Plateada, la máscara, espectacular, ¿no? Y se ve, y le dije, no, no es el santo. Y en ese momento se me ensordeció todo, nomás oí, como que me borraron, metí unos tapones en los oídos, y lo vi, dije, no es el santo, no es el santo. Y cuando veo que entra, ya se desplante con la capa. ¡Ay, carajo! Sí, es el santo. Fue mi primera impresión que yo tuve con él, y la primera, la primera, golpesa que había puesto fue. No me dijeron las manos, porque yo estaba embobado. Claro. ¿Su ídolo? Sí, 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 mi ídolo, estaba enfrente de mí, yo lo estaba tocando, y dije, no puede ser posible. Ya en la segunda dije, no, será el santo. Ahora vamos, deja sobrevivo. Sí, 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 sí. Y tuve la suerte y la fortuna de enfrentarlo cinco ocasiones, mis sueños se hizo realidad. ¿Fue a tocar usted la puerta del diablo a la Coliseo? ¿Cómo fue, don Daniel? Precisamente en eso, viéndolo por la televisión en las luchas. Entonces yo quería, ¿dónde es? ¿Dónde es? Y hablaban mucho en la televisión, Susano Santos Flores, En Paz Descanse. Dicen que era bueno para narrar fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Manuel Rojo. Juan Colorado. Juan Colorado. Nacho González. Nacho González. Nacho Mentiras. Sí, claro. Así le decían, ¿no? Todos esos, claro. Usted lo conoce. Claro. Esos eran los narradores. Sí, los narradores de ese tiempo. No, 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 pero bien profesionales como usted y tal. Señores sabían su negocio, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y le ponían el sabor, le ponían el sabor y todo eso. Y mencionaban mucho. En el gimnasio Atlético Marina de Don Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Ahí pueden tomar clases. O en la arena Coliseo. Y se me queda grabado a mí el del Atlético Marina. En López Cotilla y Maestranza. ¿En pleno centro? Sí, sí. Pleno centro. Y en el centro, en Pedro Moreno 333, yo trabajaba con una tía que vendía vestidos de novia 15 años. Pues en Pedro Moreno los trajes de novia de toda la vida, ¿verdad, don Daniel? Sí, 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 sí. Lo que es ahora un centro comercial grande. Exactamente. Entonces ahí, precisamente ayer pasé y añoré. No, pues me imagino. Sí, sí, añoré. Usted trabajaba ahí con la tía en la tienda. Sí, sí, sí. Empecé de mozo. Claro. Porque siempre he sido muy rebelde. Fui muy rebelde. Yo estudié, bueno, cambiándole un poquito, yo estudié mi escuela en la ciudad de los niños del padre Cuellar. Ah, ok. Ahí estuve. Claro. Yo fui externo. Entonces ya no quise estudiar. Entonces mi mamá dijo, pues para qué enseñar. A trabajar, cabrón. Sí, para que veas lo que cuesta ganarse un peso. A trabajar. Y fue con mi tía. Y de ahí estaba la distancia. Entonces empiezo. ¿A dos cuadritas le quedaba? Sí. Empiezo a oír yo que el diablo Velasco investigo yo y doy con el gimnasio. Y pedí informes. Ah, no, pues que la última clase. Pues yo cerraba el comercio a los ocho. Claro. Me le digo, la última clase, a las siete. Y que le digo a mi tía. Oiga, tía. ¿Tiene que salir a las siete? Me deja. No, pero yo me había salido de la escuela. Claro. De la ciudad de los niños. Tía me deja salir a las siete. No, 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 no. Tengo mi brazo derecho aquí, esto y aquello, por el negocio, esto y aquello. Le dicen, no, pues ¿qué quieres hacer? Es que quiero volver a estudiar. Bendito sea el señor. Qué bueno. Claro que sí. Sí, me dijo que sí. Pero le dije, ¿qué? Claro. Entonces me dio oportunidad. Salía a las siete. Sí, salía a las siete. Y al otro, y así estuve, estuve a los seis meses. Le digo, este tía, no me digas salir a las seis, porque ya había las competencias olímpicas internas. Claro. Que hacía el diablo Velasco con el gimnasio de aquí de, que estaba ahí por Pedro Moreno. Le mutualiza. Pero usted no le decía nada a nadie, don Daniel, de su familia. Nada. Nada. Lo único que me decía mi tía, al siguiente día, era que me decía, bueno, ¿qué traes tú? Le digo, ¿por qué, tía? Te veo que te quejas. Todo dolorido, claro. Sí, todo apurreado. Le digo, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué te tienes? Ve el doctor, no, no, ve, te hago una consulta con el doctor Fara. Ajá. De esos tiempos. Con el doctor de ella. Le digo, no, no, ve. Estoy bien. Y me mandó. Y yo sí le dije al doctor. Y luego estoy practicando lucha libre. No, no, pues tómate esto. Este exactamente. Para que te relaje el músculo. Le digo, no, pero no sabe mi tía. Entonces te vuelvo el secreto. Y así quedó, y así quedó, y así quedó. Cuando me dice el profe, le dice, ¿sabes qué? Tú ya sabes, dejaste bastante aquí. Ahora te quiero cambiar al coliseo. Yo no sabía que daba clases también en la arena coliseo. En la arena coliseo. Sí. Tenía otro horario. Claro. Ahí me di cuenta que él daba siete clases al día. Pero con ayuda de comunidad. Tiene ayudantes, ¿no? Le dice, ¿cómo ves? Ay, pero. Le digo, pero, ¿qué? Pues ahí a las seis. De la tarde. Es que estoy trabajando. Claro. A ver, ¿cómo le hace? Le hace. El luchador se da maña para todo. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y si quieres sobresalir, es la única forma. Si no, no vas a quedar. Claro. Perdón. No vas a salir de perico perro. Le pido permiso a mi tía. No, hombre. Echó el grito en el cielo. No me imagino. No, 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 no. Ya basta. Ya es demasiado. Ya hace, ¿qué? Vas a entrar a la universidad. Pues casi, casi. Casi, casi de parecido. Sí, pues ya iba avanzando. Le hace, bueno, a todo esto. ¿Y qué estás estudiando aquí? Este, pues. Pues sí. Claro. Pues lucha. ¿Cómo lucha? Y eso me acuerdo muy bien que hizo así. Sí. Estaba grabando. Ya estaba mayor. Sí, sí. No le dije, no, ese es Vox. Ese es Vox, claro. Entonces, ¿cuál? Pues lucha, el del santo. De esos que azotan y se pegan todo eso. Eso practica. ¿Estás luchando? ¿Estás estudiando eso? Sí. Pero te pagan, ¿no? No, yo pago. Bendito, si el señor pagas porque te golpeé. No. Eso fue. Y ya lo entendió bien y me dijo, bueno. ¿Es lo que quieres? Dale. Nada más déjame bien todo el plan, no es para cerrar. Y fue la forma que me empecé a abrir camino en esto. ¿Cuántos tiempo de entrenar con don Cuauhtémoc para el primer combate oficial? Mira. Don Daniel. Ahorita me gustaría que lo escucharan los jóvenes. ¿Por qué? Porque era muy estricto, pero súper estricto. Una persona, los enseñaron en un círculo cerrado. Cállese, no diga esto, no ande presumiendo. Porque se va a conseguir en combates gratis y esos no los pagan en la calle. Así decía. Le hace tranquilo. ¿Cuántos años? Fueron cinco años y medio. ¿De entrenar? De entrenar con él. Lo que menos, el que menos salía, se hacía así ya, que era muy constante. Eran tres años, de tres a tres años y medio, para darlo de alta. Entonces yo veía que los pasaba el tiempo y él seleccionaba. Fulano aquí, el otro acá, estos amateur, estos se van al ring, estos al ring, estos al ring. Entonces un día le digo. Oiga, profe. Porque era. Gruñón. Gruñón. Sí, sí, sí. Ya cuando se ponía rojo, ya abandó. Gruñón, sí. Oiga, profe. ¿Qué quieres? Y a mí, ¿cuándo me va a bajar al ring? Exacto. No sé si lo pueda decir. Sí, claro, por supuesto. Me dice. ¿Qué chingos te importa? Yo soy el instructor y yo sé cuándo vas a estar listo tú. ¿Quieres que te baje todo improvisado para que no salgas de perico perro? Yo sabré cuándo. Así es que haz un lado y va a quédese aquí. A seguir entrenando, cabrón. Me quedé ahí. Era tan estricto que cuando estábamos en los entrenamientos, en las rutinas, nos daba un minuto de relax para agarrar aire. Y él oía el cuchicheo de alguien. Y le hubo un mes. Olé, olé. Claro. Y ubicaba. Y le decía. Fulario Sotano. A chingar. Vámonos. Vámonos para afuera. Oiga, profe. A chingar. No te interesa mi clase. Lárgate. Claro. Lárgate. A mí me enseñaron con las bases de esto y el respeto. Tú no tienes respeto por mi trabajo. Sácate. Y lo corría. A mí me consta que no fue a uno. Fueron como tres elementos. Lo sacó de las orejas. Lárgate. Oiga, lárgate. Mis cosas. ¿Quiénes son? Esto. Y se las ha aventado. Don Daniel, ¿y cuándo le programa su primer lucha? Mi primer lucha me la programaría yo solo. ¿Cómo? Me rebelé. Ya dijo. Ya chingueso. Cinco años, claro. Sí, o sea, cinco años y viendo esto y aquí. Entonces, José Luis Hernández en paz descanse al monarca. ¿El monarca? El monarca. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te acuerdo, sí, ¿no? Padrotón. Sí. Se peinaba, ¿te acuerdas? No, no, no. Sí, sí. No, entonces, era tipo. Era tipo. No mi tipo de hombre, pero... ¿Qué pasó? No, no, por eso. Hago la aclaratoria. No, 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 pero estaba... No, no, el tipo era impresionante. Era de los... Bien parecido. No, no, no. Lo que sea de cada quien, claro. Y yo no sabía que era cuñado de Aníbal. Ya estrella de la arena. Exactamente. Entonces, él ya andaba luchando a escondidas del profe. Ah, claro. Entonces, un día me dice. Oye, ¿te animarías a una lucha? Sí. Y yo le dije nomás porque... Claro. Ya estás. Ajá. Te vas el sábado a Ciudad Guzmán. Exacto. Ah, yo no, ¿qué? Vas a la institución de Zaheta Negra que se quebró la clavícula. Ajá. Y vas contra el... No sé qué. Un luchador de Manzanillo. Claro. Ah, ok. Salgo. Y me aventó. Oye, pero no tengo nada. Me prestó todo él. Me prestó su equipo. Botas. Todo. Capa, calzones. Yo soy del siete. Él es el del ocho. La zapatilla. Cuando yo llegué a la arena, se los juro en serio, así, así. Dije, ay, cabrón. Subí como canelita. Buenas tardes. Yo hice una tarea. Le metí periódicos. Para llenarlos. Para llenarlos. Ese fue mi debut. Y sin que supiera el profe. Sin que supiera el profe. Entonces, era cuando se abrió la temporada en lo que es el Centro Joyero. Sí. El gimnasio olímpico municipal. Claro, sí. Ese se lo dejaron al profe. Ese gimnasio. Exacto. Y de ahí empezó a hacer luchas a las doce del día. Del día. Y la función normal de la arena coliseo, las seis y media. De la tarde, los domingos, claro. Entonces, a las doce, Ray Plata, que era el matchmaker, decía, agárrala, que acabas a llevar gente. Claro. Puro novato. Puro elemento de él. Exactamente. Por el profe. Va pegando, va pegando y empiezan las entradas a fluir. Y la gente que salía de ahí se venía al coliseo. Exacto. Veía doble función. Exactamente. Y empezó a hacer sus figuras el profe. De ahí surgieron un servidor, sangre india, el monarca, César Curiel, los hermanos de la mitad. No, no, no. Empezó esa camada, esa generación que fue fructífera. ¿Cómo surge o a quién se le ocurre el nombre del satánico? A un servidor. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Yo soy admirador número uno de Sean Connery y sobre todo de la saga del 007. Ah. Y recordarás que atrás de la universidad estaba en el cine Reforma. Sí, claro. Esa película, el 007 contra el satánico doctor, no. Tenía 34 semanas de exceder en cartelero. Yo la vi como 50. ¿Vas a veces? Sí. Claro. Entonces, cuando yo voy, que me mande el monarca, aviéntate, como borras. Fíjate lo que es la ignorancia, me dice, bajas del camión, caminas y te vas directo. Ahí está. Hay una señora vendiendo quesadillas afuera y cositas así. Claro. Está un foquito ahí y ahí está la plaza de toros. La plaza de toros. La plaza de toros. Ajá. Que creo que está todavía. Le dice, pero te pones la máscara y me prestó la máscara de él. Exacto. Te pones la máscara y vas, dices que vas como príncipe negro. Exacto. Me la pongo. Y vi yo, pero la ignorancia, ¿sabes qué fue mi Samsonite? La bolsa de aquí de los gases de cartón. Ahí lleva sus cosas. Sí, sí, las del monarca. Claro. Y me dice, yo lucho el domingo, tú luchas el sábado, yo el domingo, vas a regresar como a las 3, 4 de la mañana, lava el equipo y me lo llevas al poliseo. Exacto. Para que se doblete el equipo. Exactamente. Con lo mismo, claro. Entonces, la ignorancia de uno. Y la primera vez, yo llego, no, no es, no llego. Había tres comensales con la señora. En las quesadillas, claro. Y llego, oiga señora, ¿cuántos les lleves? No, una función de lucha libre. Aquí, joven, mire, aquí, aquí en esta puerta. Claro. Ahí le venden el boleto. Ah, gracias. Y me vuelvo a regresar, se me quedan viendo. Y me voy atrás de un camión, de una camioneta que estaba ahí, y me pongo la máscara. ¿Cuántos les lo habían visto? Y vuelvo a pasar. Buenas noches, buenas noches. Es fiche loco. Lo que es, lo que es no saber, cuando empiezas, los nervios y todo. Claro. Total, llego, me meto al vestidor, me dicen que aquí, pues este quién es, ¿sí? La otra. Primera vez en mi vida que veía a Huracán Ramírez en persona. Y el señor estaba enfrente con su pipa, no fumaba, nomás las tenías. Pero a Huracán lo veíamos en las películas. Pues sí, exactamente. En las películas. Y cuando entro yo, Huracán Ramírez. ¿Ahí en Guzmán? Sí. Ahí en Guzmán, el huracán, exactamente. En los vestidores. Le digo, buenas noches, señor. Buenas noches, muchachos. Claro. Y no, me embobé con él, ni me vestía. Claro. De estarlo viendo a él. Y empezó a vestirse, vi cómo se ponía así, las calcetas, todo esto. Antes le ponía la calceta y la hacían como tubo para que quedara arriba de la zapatilla. Exactamente. Y vi todo. Cuando entra el promotor, que no sabía quién era, le dice, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Pues claro. Yo soy el promotor. Ah, pues yo soy el príncipe negro. Usted está loco. El príncipe negro es un ídolo aquí. Claro. ¿Quién lo mandó? ¿Qué está haciendo aquí? Y a uno me dijo, no, pues me mandó el monarca. ¿Por qué? Porque se le lastimó el hombre. El otro, claro. Que vengo en su situación. No, 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 no. ¿Y usted qué? Pues, ¿qué hace? Pues, no, luchar. Mentiras, yo no luchaba. Nunca había. Nunca había luchado, nunca, nunca había luchado, pero veía. Y aparte entrenaba mucho. Y los cinco años ahí, pues, algo aprendes, ¿no? Para no hacerte la cansada, me dice, le hace, bueno, pues, ya sigue en la siguiente. Vamos. Era lucha semifinal, mano a mano. Y yo no sabía que era mano a mano. Entonces, él le hace, ¿con qué nombre lo anuncio? Yo, ándele ya, rápido. Ya, claro. Pues, este, pues, como príncipe. Que no, señor. Como tres veces me mandó la fregada. Le dice, bueno, otro nombre, pero ya, ándele, que ya, ya va a salir. Este, y Huracán, a mí, ese mal se me quedaba bien, yo embobado con él. Viendo, claro. Sí, pues, como el satánico. Ajá. Así nada más. Así nada más. ¿Satánico? Sí, así satánico. Y yo me autobauticé. ¿Satánico con máscara? Sí, con máscara. Con la máscara del monarca. Con la máscara del monarca, exactamente. Exactamente. Ya me dice, pues, árale, váyase. No, hombre, David. Dos caídas, descalificado. Me dijeron a chiflar su Mauser. Ahí están sus 60 pesotes y su camión. Lárguese, no lo quiero volver a ver aquí. ¿Por qué? Porque yo, pues, era más amoteo porque era mi debut. Me agarró el señor, este señor, mi rival. Era de manzanillo, pescador, trabarote, hasta brillaba lejos. Claro. Me agarró y no, hombre. El profesor siempre nos dijo, nunca se dejen humillar. Y mi luchador no debe de causar risa. Exacto. Cuando me agarra, me jala y yo más olímpico que nada más, me pongo en cuatro. Claro. Se monta en ancas y me nalguea. Hijo de la... Y yo oí a la gente. No, hombre, como esos toros de... Claro. Y me le fui a golpes, ¿no? Y le reventé. Y nos dimos. Y nomás le dijo al canceo, los arrincones, le dijo al revés, quítame este pinche loco de aquí, hijo de eso. Claro. Y el refere me agarra, trae el pelo yo largo. Claro. Me agarra, déjelo, le meto el pinche y le volvió un diente. Se había pintado barrudo. Y no, me eché a un muchacho, cabrón, descalificado. Y yo nomás vi que estaban, ya, vaya a su esquina. Antes de que iniciara la segunda caída, yo vi el referee que nomás estaba con el otro. Y me decía así. Claro. De esquina a esquina. Volvimos a entrar y llegó, pero bonito, lo directo. Ah, pues nos dimos otros dos. Así, como es. Yo daba los 22 años, más o menos. Iba a cumplir 22, algo así. Los 22 debuté. Ahora. Y perdón, y este, y nos dimos otra vez descalificado. No, pues sí, claro. Descalificado. Yo debo decirle, don Daniel, que me causa una agradable sorpresa. Lo buen charlador que usted es. Yo tengo que confesarle que en la arena coliseo sientes de veces le menté la madre. Me cae gordísimo usted, su personaje. No, hijo de eso. Ha de haber sido mi papá. Yo soy el junior. No, hombre, hijo de eso. No dejaba y los hacía y los, pinches satánicos. Ya, cabrón, no manches. Don David, el personaje hay que vivirlo en la arena. Estoy de acuerdo. Y hay que explotarlo en el ring. Estoy de acuerdo. Y ahorita en la actualidad y tiempo atrás también, el personaje lo viven en la calle. Y llevan a Juan Pérez a la... Toda la razón del mundo es cierto. Y llevan a Juan Pérez al ring. Claro. No. Explota tu personaje, decía mi maestro. Es muy válido que tú vengas en la calzada hasta tres cuadras y érguete, levanta el pecho y cae le gordo a la gente. ¿Se acuerda los domingos en la tarde? La colección del mentadero de Madrid con usted montado en la... Sí, 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 sí. ¿Cuál fue su primer lucha estelar? Que va usted a la primera, no a la segunda, no a la tercera, que dicen satánico. Eres el estelar de la lucha. Don David, yo te voy a decir, yo no le subí a preliminarismo aquí. Le sufrí en México, aquí no. Aquí no. Aquí Ray Plata, el matchmaker, me decía, tú tienes algo, muchacho. Tienes algo. Carisma. Tú lo vas a descubrir. Claro. Tú lo vas a descubrir. Para eso ya había cambiado yo el modelo de máscara, que es la que... Claro. Ando explotando por ahí. Claro. En venta, en venta. Claro. Sí, fíjate, mucha gente, pues no, no me conocía el mascarado. No, pues tú digo, yo no me conocía el mascarado. Pero le gusta mucho el antifaz. Exactamente. Las playeras y toda la zona. Entonces ya andaba con el personaje y empiezo, mi primer estelar, me estás preguntando. Sí. Fue precisamente en el Colegio Olímpico Municipal. Ajá. Me dice Ray Plata, siempre era de tercera o muy, yo no sé, mi finalita. Pero puro local. Claro. Entonces un día me dice Ray Plata, muchacho, ¿ya viste la programación? Le dije, no señor, pues fíjate, ¿con quién vas? Ajá. Yo me buscaba siempre tercero, semifinal. Claro, es, es, claro. No, señor Plata, no estoy. ¿Cómo que no estás, Onzo? Era su palabra. Claro. Fíjate bien, a la madre que hay viviendo. La estelar. Alberto Muñoz, campeón mundial vuelta y la estrella de la Arena México. Claro. Y el vengador, yerno de Ray Plata. Exacto. Sí. Para Don Vic Amezco, septiembre negro y yo. Vic Amezco a cuñado de Alfonso Dantes. Sí. Cuñado de Alfonso Dantes, claro, septiembre negro. Físico tremendo. Y la parte de la máscara impresionante. Claro. La máscara más bonita. Claro, sí, sí, señor. Y este, él fue mi padrino. ¿Septiembre negro? Sí. Sí. Él fue mi padrino de Alternativa Estelar. Y me dijo, muchacho, era una maravilla, un señor que te ayudaba en todo. Que muy rara vez, lo estelarista en ese momento, en ese tiempo, déspotas. Sí, contra los chavos, claro. No, no, no. Esas son las figuras. Y sobre todo, ¿por qué? Por el temor de decir, si pega este. Me va a desbancar. Sí. Y así fue, él me ayudó mucho. Fíjate, tengo una anécdota. Hace unos cuatro años, más o menos, antes de la pandemia. Lo volví a encontrar con el tiempo. Exacto. Ya cansadito, pero nunca dejó de hacer ejercicio. Ejercicio. Entonces me dice, compita. A todo mundo le decía, compita. Compita. Estás en el gimnasio, ¿verdad? Dame chance. Ah, don Vic, usted no me diga eso, hombre. Usted ve. Claro. ¿Cuánto vamos a acordar? Ah, usted venga, sí, hombre. Claro. Fue una semana y el fin de semana me dice, nos vemos el lunes. Ah, sí, don Vic, bienvenido. Se sale, le abro la puerta de electrónica y se regresa. Estaba yo ahí y me dice, paisano, nunca te arrepientas de todas las cicatrices y lesiones, luxaciones y todo eso, porque esos son nuestros trofeos que nos vamos a llevar a la tumba. Eso ya no nos los quita nadie. Sí, a los tres días se murió. Se despidió de mí. Claro, eso fue para una despedida. ¿Lleva el satánico la cuenta de a cuántos rapó, don Daniel? La friolera de arriba de 30. Fácil, ¿no? Sí, más, un poquito más, yo creo. Sí, sí, sí. Y de lo más destacable. En ese momento, en los 90, 80, no, 90. Dos mil, creo que nomás faltó la cabellera del faraón y del perro guayo. A todos los demás, a los cinco. Sí, sí, sí. A Alfonso Dandés, que era el maestro. Es uno de los más duros que ha habido. Se luchó los más duros. Y no era tan espectacular, Alfonso, ¿no? No, no, no. Pero era curioso. No, no, no. Era curioso. Sabía luchar, ¿no? Sí, sí, lo que sea de cada quien sabía luchar. Y aparte, aprovechaba su tonelaje para lastimar. Lesionó mucho a muchos. Y lo digo así, como verídicamente. Le lastimó un promedio de unos ocho elementos. Los dejó lastimados en la columna. Metiéndoles el cuerpo. Por vida. Todos todavía caminan, todos mal. Sí, sí. En el caso de Ringo Mendoza, se lo acabó. Él se lo acabó. Acabó. Sí, él se lo acabó. Tenía un castigo que te jalaba del brazo. Rebotabas en las cuerdas, te cargaba de aquí. Y en el aire, tú ibas a caer y te jalabas. Te descomponías y caías y ya no te parabas. A Franco Colombo lo dejó en ese momento. Y ahí en un instante, paralítico. Se quedó así. Y todos, párate. No puedo. No siento. No puedo. No muevo la cintura. No muevo la cintura. Mi cintura no la siento. Es muy difícil hablar este tipo de cosas. Pero hay que decir la verdad. ¿Lo que pasó? Sí, sí, sí. Hay que decir la verdad. Y la verdad impuso mucho temor. Todo decía el maestro. Era muy respetado, ¿no? No, sí, sí. Pero a la mala. A la mala. La pinche mirada esa que tenía con un ojo como que se le iba, ¿no? Así medio cabrón. El visco. El visco. Y se enojaba. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo con la coalición. Y estábamos. Visco, visco. Y venía y nos mentaba la madre. Mira, David. En este mundo de la lucha libre, la gente ignora lo que hay en vestidores. No, pues debe ser, claro. Nosotros vemos lo que está arriba en el rino. Yo fui el primero que se rebeló contra él. Le aguanté tres años. ¿Contra Alfonso antes? Sí, 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 sí. Fue el primero que se le puso al brinco. Porque me dijo, yo con una mano te parto la madre. Te parto la madre. Exactamente. Y se lo dije, sí. Pero yo te aseguro que un chingadazo viendo a usted lo vas a llevar, hijo. Limpio no te vas a ir. De ahí, cuando yo me rebelo contra él, entonces ya empezó a rebelarse a todos los demás. Al satánico le faltó el respeto al maestro. Al maestro. Al maestro. Sí, claro. Qué maestro. En ese tiempo, te abrías paso a barretazo limpio. No había de otra, ¿no? Mira, Wagner, señor. A mí. Me dice Roberto Rangel, el referente, en paz descanse. Acércate con el señor. ¿El doctor Wagner? Sí, doctor Wagner, señor. Exactamente. Acércate. Vas a luchar con él. ¿Y qué? Pues dile, señor. Claro. Señor, vamos a luchar. Claro. Llegué. Me puse enfrente. Estaba amarando las zapatillas. Ajá. Me puse enfrente de él. Nunca levantó la vista. Ni para saludarlo. No. Le digo, señor, buenas tardes. Jamás. Y volteé y le dije a Rangel, palmearlo. Le palmeé la espalda. Ajá. Señor. Señor. Vamos a luchar en contra. ¿Y qué quiere? Así. No, pues nada más. No estoy presentando. Sabe luchar, ¿no? Sí. Pues allá arriba, cabrón. Sí. Pues te amedrenta aún. No, pues imagínate. Y lo cuadradote. No, madre. Hubo una. Te lo voy a platicar. Fui a su tierra, Torreón. Ajá. Y acabo de ir a la Olímpico Laguna, la arena, que acaba de cumplir 60 años. ¿De ahí era también aquel Mano Negra? Mano Negra. Mano Negra también de Torreón, ¿no? El de Gran Marcos. Gran Marcos, claro. En ese tiempo, la lucha estelar, MS1 y yo, contra Wagner y Gran Marcos. Gran Marcos de 150 kilos. 50 kilos, un animal, ¿no? Entonces, entro yo con Wagner, ya en mi apogeo yo de estelarista, campeón mundial medio, y él en su tierra. Claro. Entro yo, y el señor imponía, no pudo pararse. Calzón blanco y la blanca, la blanca, ¿no? El cabrón, claro. Sí. Y entra, que es el número uno. Te lo juro, que le hizo, estaba Marcos en su esquina, y le hace Wagner, todavía andaba enmascarado. Claro. Y esta chingadera que es, y esta chingadera que es, le decía Simón. Exacto. Simón Blanco le decían a él, y Monstro le decía a Marcos, Monstro, y esta chingadera que es, le decía, tú lúchale, Simón. Claro. Lúchale, Simón. A mí, tráiganme luchadores. Hijo de la chingada, sáquese a la chingada. A la madre. Que me salgo. Me voy a dar la vuelta, le digo a mi segundo, no, no, entra el señor. Ah. Y en su tierra. Claro. Cuando más oigo la voz, mi tatánico. Ajá. Arriba del... Mi tatánico, venga, bro. Claro. Véngase conmigo. Con Marcos. Exacto. Con este, ¿qué dijiste? Le dije, no, pues el otro que está más liviano. No veo yo. Claro. Sí, pues órale. Hombre que nos ponemos a luchar. Es eso. Y le dice a Wagner, ¿qué estás haciendo, Monstro? Chíngalo, chíngalo, chíngalo. Le dicen, ah, sea profesional, hombre. De ese tamaño. O sea, mucho celo. Uf. Mucho celo. Y más cuando empieza a agarrar cartel. Claro, y más cuando, como el satánico que empezó a hacer el estelar de las funciones. Pum, pum, pum. Yo recuerdo aquellas portadas de Vox y Lucha, se llamaba la revista. Usted bañado en sangre. El pelo acá y bañado en sangre el satánico. Esa era la portada. Y ese era el bautizo que te daban. Claro. Y los bautizos que te daban. Claro. Y aparte te metía en la mano bonito. A ver, ¿quieres ser luchador? A ver si aguenta. Y les contestabas. Eso fue una base muy importante que nos dio el Diablo Velasco. ¿Quiénes fueron sus rivales más cabrones, don Daniel? Con los que se hayan dado mejores tiros así, bravos. Bravos, bravos, bravos. Sangre Chicana. El amo del escándalo. El perro aguayo. Sangre Chicana. Sangre Chicana. Aparte era encarnizado el cabrón. Él era bronco. Bronco completamente. De Lucha, nada. Ah, ¿no? Así era. Exacto. No, 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 no. Yo lo que... Es que tenía una izquierda tremenda. Y le daba yo. Y no. Échale, puto. Échale, que es hijo de la chica. Y entonces la forma de calmarlo, lo traqueaba yo y lo amarraba. Ajá. Lo amarraba en cuatro las piernas. Ay, cabrón. Y boca abajo. Claro. Y me daba unos codales. Vamos a partidarnos la madre. Suelta, mijo, de toda tu vida. Vamos a partidarnos. Claro. Sí, en serio. El perro aguayo. Don Pedro, de veras, cómo aguantaba castigo. Y aparte, pues, era querido por las multitudes. Sí. El perro, ¿no? El perro se caía a la arena. Sí, sí, sí. Se caía a la arena. Sí, sí, sí. Sus bototas blancas, sus calzones azules. Me acuerdo, salía y venía así. Y se caía a la arena. Y yo nomás contó. Sí, 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 sí. Échale, chata. Échale. Hombre, hijo de la verdad. Pero es que estaban hechos a... Claro. A, ¿cómo se llama? A vergüenza deportiva. Morir en la raya. De ese tipo de gente. Una vez me dice Ray Mendoza. Fíjate, nada más. Es más grande que usted, Don Ray, ¿no? No, no, ya falleció, ¿no? Sí, no. Pero fíjate, Ray Mendoza está considerado el luchador más lastimado en la historia de la lucha libre. Y el perro guay, el perro guay, el segundo más lastimado. De la lucha libre. De la lucha libre, sí. Entonces, Ray Mendoza, yo tuve un problema muy grande con los villanos. Villano uno, dos y tres. Sí. El tercero era el más cabrón, ¿no? Sí, con el tercero tuve un problema muy grande. ¿Ah, sí? De extra rin y todo. Ah, fuera del rin. Sí. Sí, pero el problema no era eso, que tú te peleabas con un villano y te peleabas con toda la familia. Todos entraban. Ahí me dieron unas verbuenas. Marisas. Sí, sí, cuando los tres. Entonces, yo cuando andaba con MS1, Los Infernales y El Señor del Parche. Exacto. Ahí no le digo El Señor del Parche, ¿por qué no? Claro. Sí, y este, nos dimos bonito. Entonces, un día Ray Mendoza me agarra, coincidimos en la calle y me dijo, ¡ay, qué bueno que te veo, mijo! Exacto. Hola, don Ray, que las venga yo acá. Oye, ¿traes problemas con mi hijo Arturo, verdad? No, señor, no, no. ¿Cómo no? Olé así. Eres del estilo que me gusta. Te voy a conseguir una lucha conmigo. A ver si de veras, como le das a mi hijo, me das a mí. Ay, cabrón. Y ya grande don Ray, ¿no? Sí, no, pero yo tenía por historia del día Roberto Rangel que me decía que le encantaba. El güero Rangel, exacto. Porque fue boxeador. Claro. Ray Mendoza fue boxeador, le has abusado, con este, él está loco, el indio loco, le decían. Claro. Entonces, él es del Toreo, yo soy del de la empresa. Exacto, no vamos a coincidir, claro. Y un día me piden de, o sea, me prestaron a la otra empresa. A la del Toreo de Cuatro Caminos. A la del Toreo, en Puebla. Y llego yo, ¡iña! Don Ray. Ray Mendoza y Villanos. ¡Ay, hijo de la chingada! Satánico y infernal. Y ahora sí. Sí, me la va a hacer efectiva esta señora. Exacto. No, pues ya estoy aquí. Claro. Manuel Robles, hermano de su guisito, promotor. Sata, ya sé que tiene problemas con Ray, ¿verdad? No, yo no, yo mejor el hijo. No, ya me dijo, cuidado, cuídese nada más. No sé qué pasó, llega el villano primero. Ya llegué, papá, que la chingada le hace. Muchacho, por esta vez se salvó. Ando lastimado y me ando resintiendo mucho a la columna. Va a entrar mi hijo. Ahí te lo encargo. Así le dijo. Menos mal, menos mal. Con este sí. Claro. Sí, pero sí de ese tamaño. Sí, no, no, arriba hay rivalidades. Mira, hay gente que me ha preguntado. ¿Hay rivalidades que trascienden? Sí. Sí. Como profesional, yo puedo bajar y decirle, gracias por el rendimiento que dimos arriba. No me quieres hablar porque no me hables. Pero, por ejemplo, don Daniel, ¿le llegó a pasar a usted que se calentara tanto el tema que adentro del vestidor se diera un tiro con alguien? Sí, que vos haces, cabrón, aquí, ¿sí? Sí. Con Edi Guerrero y con Chavo Guerrero. Los hijos de Gori Guerrero. Los hijos de Gori Guerrero eran cabrones también, ¿no? Y te voy a decir por qué. Ahorita sí lo digo ya. Claro. Éramos Sangre Chicana y yo para los Guerreros. Exacto. Héctor, Chavo y Edi. Sangre Chicana, Muchocota y yo. El Muchocota también era cabrón. Sí. Chaparrito. Chaparrito. Claro. Entonces, Chicana, como te voy a ver, no se veía luchar. Era bronco, era bronco. Y lo agarran y lo piensan humillar. Exacto. ¿Los Guerreros? Los Guerreros. No lo dejaban. Y quería dar el relevo y lo jalaban. No, lo ridiculizaron. Claro. Chicana se encendió. Vamos a partirnos la madre. Le dije, espérate, cálmate. Claro. Y yo me di un tiro de olímpica, olímpica. Olímpica, o sea, bien, derecho. Con Edgar, sí. Ajá. Sí, pues ya duré cinco años. Claro, claro. En la amateur. Y nos dimos un tiro. Sabroso. No me hizo nada, gracias a Dios. Pero eso tuvo repercusión porque entrando al vestidor, Chavo Guerrero, que es el mayor, que es muy chingona, que es muy olímpico, como quieras. Y también ahí fui el otro lado de Chicana. Sale mi Darío. Estoy con usted. Dale. Son las broncas extra. Exactamente. Y nos dimos un tiro en vestidores. Oiga, satánico. Y por ejemplo, cuando hay luchas de campeonato, de máscara, de cabellera, ¿el promotor decide quién gana? No. No. Eso es a tus calzones, como dicen, vulgarmente. ¿Ah, sí? Sí. Ahí gana el que está mejor preparado. Si tú te lanzas, si tú me das un reto, si ya tenemos una rivalidad. Exactamente. Y que atrae a la gente. Sí. Y le interesa el promotor. Y te va a dar a ganar. Ok. La aceptas. Claro. Te acepto por saber. Se gana, claro. Sí, claro. Pues aquí estamos por negocio. Claro. Pero, el resultado, a como venga. Y si empatamos, pues a los dos. Exactamente. Sí. Se ha dicho mucho, y se sigue diciendo mucho, que está arreglado. No. Eso es lo que pasa. Mira, está preparado el elemento. Está preparado el luchador. Arreglado, no. Que se ve muy coordinado, pues es porque a diario estás con los rivales, le conoces el estilo de cada quien. Claro. Pero no, no, yo te lo aseguro. Pero, de lo contrario, yo les decía, bueno, entonces a mí me engañaron. Claro. Porque a mí sí me dan derecho. No sé más. A mí los chingados me duelen. Claro. Y las heridas y las cicatrices que tengo. Luxaciones, todo eso. Ah, cabrón, entonces, ¿de qué es? ¿De qué se trata, no? No sé. Yo me lo hizo yo solo, ¿qué? Claro. No, no, mira. Con chicana tuve tres duelos de cabellera. Pero eran de los que te digo así. Vamos a partir con la madre. La chingada. Ah, pinche loco. Vamos a luchar. Ah, ni madre. Él entraba y toma. Madrazo y madrazo. Sí, entonces, por eso lo amarraba yo y dije, pues, cómo me jodan. Tres. Tres. Máscaras, ¿llegó a quitar algunas? Dos. En apuesta. Ajá. Que fue precisamente la Arena México. La primera función que se denominó y que lo siguen diciendo ya ahorita, infierno en el RIN. Infierno en el RIN. Lo que pasa que en ese momento estaba el último guerrero. Sí. Es uno de los más fuertes que hay. Rey Bucanero y un servidor. Y me traicionan los dos. Ah. ¿Por qué? Porque quiso despuntar ya solos. Ya quisieron volar solos, claro. Sí, sí, sí. Y es válido. Pues se vale, claro. Lo que no es válido, pues, la forma en que me ha ganado. Exactamente. Entonces, yo te quito el nombre y el personaje. ¿Quién le dijo el último guerrero? Y el concepto que traes. O el Bucanero. El último guerrero. El último guerrero. Un chavo joven y fuerte, fortísimo. Claro. Le dije, tú para esto ya no hicimos de palabras. Claro. Pues vamos haciéndolo derecho. Esto fue entre nosotros. Exacto. Llegó oídos de mi jefe, Paco Alonso, en paz descanse. Exactamente. A ver, cabrón, es que trae. Exacto. ¿Qué es este? No, es este y es otro. ¿Le entran? De la chingada. Va. Va. Y se hizo ruido. Todo, las revistas, todo. Todo, claro. Todo eso, la televisión, el Dr. Morales. Sí, 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 claro. No se pueden ver ni en pintura, bueno. Vamos a denominarle infierno en el ring. El ring. Cuatro contra tres. Último guerrero, Rey Bucanero, Tarzan Boy y Máscara Mágica. Ajá. Averno, Mephisto y yo. ¿Y por qué no cuatro contra cuatro? Porque aquel metió a uno más en Gatuzoa al Máscara Mágica. Exacto. Y el otro también porque tener gloria, porque andaban las terceras, les voy a encabezar cartelera. Y estaba establecido que el que perdiera, perdiera Máscara o usted cabellera. No, si yo perdía la cabellera, perdía también el concepto de Infernal, el concepto de las flamas y todo eso. Ah, cabrón. Se quería llevar todo. Claro. Ajá. Yo ya me había salvado de la jaula. Yo fui de lo que... Y se quedó el último, este... ¿Cómo se llama? Averno. Averno. Se quedó y lo vi que lo trajeron por la calle de la amargura, eran dos contra él. Bueno, ya eran cuatro contra dos, tres. Me fui y se había salido, salí yo y la gente se volvió loca cuando salí de la jaula. Claro, que la libró, ya la libró el satánico. Cuando vi que ya que él sabe que... Me regresé. Se volvió a meter. Sí. Porque dije... Otra vez a los chingadazos. Si yo estoy pidiendo que me acompañen y el personaje es mío, es mejor que él era enmascarado en ese momento. Claro. Y tenía mucho futuro. Claro. Dije, no, no, no se valen. Si yo lo encargo... Claro. Y ahí va para adentro otra vez. Entonces, yo fui para adentro y hubo la suerte y la fortuna que cuando entro yo, se sale el otro. Exacto. El otro de los de ellos y se queda Máscara Mágica. Exacto. Por la experiencia, por los años que tengo en esto, pues... Se lo echó. Me lo chingué. Exactamente. Perdió la Máscara justo precisamente al siguiente día, a los 15 años de mi hija. Ah, claro. Sí. Y eso está en el video donde el doctor Morales lo dice. Exacto. Si no hubiera ganado Danielito López ese... Ah, mañana los te vieron viendo a los 15 años pelón y cálculo. Exacto. Es del festejo. Sí, 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 sí. Y es una de las grandes... De las Máscaras que quitó. Sí. ¿Y la otra? La otra, Maniacop. Ajá. En este... ¿Cómo se llama? Naucalpan. En Naucalpan. En Naucalpan. ¿Lleva alguna cuenta, don Daniel, de cuántas veces se subió al ring? No, no. Miles, ¿no? No, miles. Miles. Mira, volviendo a lo de las Máscaras, Máscaras te puedo decir que tengo de todos. A la brava, a todos les he quitado. A la brava, la brava. Ah, por supuesto. En pleno ring. No, macabrón. Ya se las quita. Claro. Claro, chingas, suma, claro. Se me van a descalificar. Por eso hay distinción en el rudo. Claro. Yo no ando con mi Damien. Ah, nada. Sí, la quiero para mi colección. Claro. Yo soy rudo hasta parar el gasto, don David. Yo dejo 200 pesos para la semana, tengo que comer carne a diario y el domingo tiene que dar un cambio. Claro. O sea, rudo en todos los aspectos. Sí, 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 sí. Sí, ahorita lo que estamos platicando, hay rudos, perdona vidas. El rudo no debe de pedir aplausos. Estoy de acuerdo. El rudo, su alimento es el insulto y la mentada de madre, ¿no? Ah, exacto. Claro. Sí. A mí me han dicho, las señoras bravas, las señoras de lucha, lucha, me han dicho de qué me voy a morir, más no me han dicho de qué me voy a enfermar. Exactamente, claro. Y esas, fíjate, lo más bonito de todo esto, cambiándole un poquito a la platica, las he visto, ya muy grandes las señoras, y es lo contrario, lo más bonito de esto. Las veo, que mi abuelita te quiere saludar, de esas señoras que me dijeron hasta lo que no, y me dicen, satánico, perdóname todo lo que te... No, jefa, usted dígame lo que quieras. No pasa nada, claro. Usted dígame, no, no, es que yo te ofendo, no, no, usted no diga nada. Eso es lo más bonito, a esas alturas. Don Daniel, ¿cuál fue el mejor boxeador, el mejor boxeador, el mejor luchador con el que le tocó alternar desde Mil Máscaras, El Solitario, Fishman, El Santo, Blue Demon, Aníbal? ¿Cuál habrá sido el mejor? Yo creo que todos los que mencionaste, todos me merecen sus respetos. No, no, unos monstruos, porque antes un solo elemento de los que acabas de mencionar llenaba una arena. Un monstruo sereno. Ahorita en la actualidad no hay esos monstruos, excepción de místico. Claro. Y ya no llena tampoco. Claro. Te atrae gente, y traen todas las estrellas, y a duras penas, ¿sí? El último lleno que acabo de ver yo en la Arena México fue ahora el 90 aniversario, que nos metieron ahí, para que se llamaban las leyendas. Sí. Y hasta el full, volví a ver la Arena México, y qué bonito se ve, una arena así, y en cualquier parte, aunque sea pequeña, pero verla al máximo, ya no, ya no se puede ver en ningún lado. Don Daniel, ¿se retira por lesiones, por edad? ¿Por qué? Digo, retirado, retirado no, pero ya de vez en cuando se echa sus cascaritas, como decimos nosotros, pero de la alta competencia. A ver, tengo cinco meses que no descanso. Ajá. Yo me ando retirando desde hace como 20 años. ¿Y no lo dejan? Y este, no, no me dejan, gracias a Dios. Y aparte, muchos me dicen, pero ¿qué te ves retirado? Pues yo digo que voy a retirar, ha de ser buena suerte. Pero no me dejan, cabrón, claro. Exacto. Entonces, como digo, yo me dejo querer. A veces me pongo difícil. Claro. Entre comillas, ¿no? Porque me dicen, ¿cuánto me cobras tanto? Y hotel y este, y habitación solo, yo no quiero a nadie. Claro. Que no quiero compartir con nadie. Y hay boletos de avión y de vuelta. Y los viáticos me dicen. Y los viáticos, no, los viáticos no los pago. No, ahí te los pago. Claro. ¿Cuánto quieres tanto? Sí, o sea, ché, dije, pues no le pedí más. Me lo dio tan fácil, no le hubiera pedido más, claro. Sí, 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 porque todos pillan. Claro. Todos bien. No, pero no, fíjate, tengo la suerte y la fortuna. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que sigo todavía activo. Y gracias a Dios que, pues, me cumplen mis condiciones. ¿Por qué no surgen, don Daniel, ya por último, recientemente, hemos hablado de Ringo, de Perro, de Alfonso Dantes, de Mocho Cota, de usted y los monstruos. Hoy día les cuesta mucho a los chavos consolidarse como figuras. Si acaso usted hablaba místico, que es el que más ha crecido. Pero después han salido un chorro de chavos, que el gallo, que este, que acá. Y no alcanzan a llegar allá, don Daniel. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué? Por la disciplina. Gimnasio. El diablo Velasco siempre lo dijo, y yo lo compruebo con los años. Cuando abarcas la profesional hay dos caminos. Izquierda, vicios, falsos amigos, drogas, esto, vida nocturna, mujeres, todo, todo, todos. Derecha, disciplina, 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 disciplina. Qué bueno que tocas ese tema. César Curiel, en paz descanse, papá de Neutrón, chavo que andaba aquí también. Una vez, éramos nomás en la clase mía, en donde estaba yo, éramos 60 elementos, con él. Exacto. En esa clase, 60 elementos. Y en el minuto de descanso, le dice César Curiel, profe, no más pujaba. Exacto. Y todos vamos a llegar a ser estrellas. ¿Cuántos son? Pues 58, 60, 6. Y todos volteamos a vernos. En ese tiempo yo iba a dar mi servicio militar, tenía 17 años. Exactamente. Y volteamos todos. ¿Quiénes irán a ser? Claro. Y de esos 6, 2 van a llegar. Y de esos 2, 1 se va a arrepentir y va a quedar un 1. Como 17 iba para 18 años, yo te lo digo así honestamente, como joven, rebelde y todo. Che viejo, no sabe. ¡Claro, pero claro! Sí, exacto, exacto, exacto. Y yo diría, cuando revise el quehacer, ¿qué dice? Y ahora que yo estoy al frente de los entrenamientos y que ya estoy viendo y he sacado elementos, entonces veo su retrato y le digo, Temo, ¿qué razón tenías? Yo acabo de, hace 5 años, bajé a 20 elementos, a la profesional, activos, nomás quedan 4, que es Valkiria, Persa, Temerario y el otro muchachito que se fue a México. Los únicos. Los demás ya se desaparecieron. No hay disciplina. No, porque el error más grande que puedes cometer, ya abarqué a la profesional, ya soy luchador, ya me programaron, ya está, ya no tengo que entrenar. Al contrario, decía el maestro, cuando está abajo a la profesional, en cualquier aspecto deportivo, si entrenabas una vez, ahora tienes que entrenar hasta el triple. Claro. Doble o triple, para seguir mejorando y no estancarte. Un servidor, ¿por qué me critican? ¿Por mi edad? No, porque yo sigo en el gimnasio, yo sigo ahí, y como dije hace rato. Me decía 74 años y estaba muy bien. Gracias a Dios. Lúcido, no, no, muy bien, lo que sabe cada quien. Sí, 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 gracias, gracias. Oiga, y todavía cuando lucha sigue siendo igual que como era antes don Daniel, así de odioso. El martes pasado. Odioso, odioso. Sí, sí, sí. Así era el satánico. Sí. Me acuerdo en la colisión con mis primos de Mentam. No, 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 no. Mira, ahorita en la actualidad, ya en satánico ya no ven rudo técnico, ven trayectoria. Claro, el gran personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita ya tengo más halagos. Sí, sí, por la carrera, por la carrera, 50 años. Y sobre todo, el desempeño que tengo arriba, sin darme para arriba yo solo, la misma gente, no es posible que andes arriba. Claro, porque aparte, digo, porque los jóvenes. Claro, porque aparte nosotros le contamos a nuestros hijos. Yo vi a este, claro. Estaba el domingo en Hermosillo. Señores grandes y bien, de buena posición se veía con sus esposas. Todo es un desfiladero para la foto. Claro, no, pues cómo no. Señor, pásenme la receta. Cómo le hace, se ve muy bien esto. Y oiga, se mueve mejor que los jóvenes. Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. No queda de otra. Y si amas el deporte, cualquiera que sea, dedícate a él en cuerpo y alma, que te va a dejar y te va a dar. Don Daniel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gran personaje, jóvenes. Uno de los mejores luchadores en la historia de la lucha libre mexicana. Y vaya que tiene, y vaya que tiene muchos. Sí, gracias a Dios. Yo no vi a Rito Romero ni a Gori Garret, pero de los que yo he visto, el satánico grande entre los grandes. Gracias, don David, gracias. Yo nomás digo una cosa, como le digo a mis alumnos. Mientras estemos vivos y respiremos, hay que movernos. Estoy de acuerdo. Nos vemos la próxima.